qué tal por acá de nuevo sin mentiras aquí el tema es que a venezuela desde 2018 que hizo la solicitud ante el banco central de inglaterra de 32 toneladas de oro el banco central de ese país le bloqueó y le dijo que reconocía guaidó y que esas toneladas se quedaban allá hoy luego de tantos litigios de corte en corte esto es larguísimo desde 2018 estamos en estos cuatro años luego de innumerables litigios innumerables pérdidas para el estado de venezolano pagando abogados hoy otra corte de allá de el reino unido decide que va a continuar bloqueado esas 32 toneladas equivalentes a más de dos mil millones de dólares que le siguen robando a venezuela porque guaidó no existe pero aquí el trasfondo de esto el trasfondo de esto es que usted como país que está en contra del sistema occidental usted no puede jugar con las mismas armas de que con ello usted no puede depositar dinero en esos países porque no son fiables porque no son seguros porque son unos tracaleros ahí está el caso rusia para no ir más lejos ni hablarte de las sanciones solamente el caso rusia le virlaron más de 300 mil millones de dólares de reservas y no es cualquier país primera potencia militar entre las 10 potencias 15 potencias económicas más importantes del mundo imagínate que no le puede dejar de hacer a venezuela entonces aquí cuando el presidente chávez quiso sacar todo el oro de ese sistema financiero internacional le cayeron encima dejó o dejaron esos dos mil millones y desde 2018 cuando venezuela ya veía veía intenciones de montar allí un gobierno paralelo cuando quiso sacar ese oro listo se lo bloquearon ahí lo tenemos perdido y no lo vamos a recuperar como tampoco recuperamos los activos petroleros y la cantidad de empresas que nos bloquearon y nos quitaron los gringos y los europeos a venezuela escuche bien amigos míos de américa latina y del mundo en 45 años que le montaron un gobierno paralelo con guaidó a la cabeza que se prestó a es a ello le quitaron más de 300 mil millones de dólares los mismos que le están quitando a los rusos en activos en cuentas congeladas y en comercio de su petróleo saben a ustedes que a venezuela la dejaron en cero ustedes saben lo que es dejar un país en cero que su presupuesto promedio era 60 70 mil millones anuales se lo hayan dejado de la noche a la mañana en menos de 500 millones anuales por eso ustedes bien vieron la estampida de venezolanos que salieron del mundo por el mundo por eso ustedes vieron que el sueldo en venezuela el salario llegó a menos de un dólar mensual y por eso ustedes vieron toda esta cantidad de cosas que han visto en los últimos años en el país porque bueno porque venezuela no quiso entregar sus empresas estratégicas porque venezuela se quiso de independizar del yugo gringo y del yugo europeo porque venezuela quiso ser autónoma quiso ser soberana quiso manejar ella sus riquezas entonces esto no sirve de ejemplo de que los gobiernos no pueden entregar su soberanía financiera a estos sistemas capitalistas extremadamente ladrones poco fiables poco confiables en toda la extensión de la palabra esos recursos que les han quitado a venezuela a lo largo de estos 45 años no lo vamos a recuperar no lo vamos a recuperar los gringos no nos van a quitar las sanciones nos pueden quitar algunas que otras exenciones cuando ellos estén con la soga al cuello como pasó ahorita con el petróleo y con estas tres empresas chebron en y y repsol y de allí para adelante son más de 600 sanciones olvidémonos los venezolanos de una buena vez por todas de estar arreglándonos con los gringos y con los europeos nosotros tenemos que mirar hacia el otro sector de una buena vez nosotros tenemos que invertir en seguridad militar nosotros tenemos que invertir en ciencia en tecnología en industria tenemos que fortalecer nuestro parque industrial tenemos que fortalecer nuestra soberanía alimentaria para no dejarnos horadar y perforar por estos gobiernos que te quitan todas tus riquezas y que para que tú puedas pertenecer a ellos a su círculo te piden entrega me todas tus empresas estratégicas yo las voy a privatizar con mis corporaciones entrega me el agua las telecomunicaciones el petróleo el gas los metales el oro lo que tú tengas me lo entregas para yo producir los para ellos gestionarlo a través de mis corporaciones y yo te voy a dar algunas que otras migajas que tú me vas a cobrar a través de algunos que otros impuestos el resto me lo saco yo a paraísos fiscales o al país de las hamburguesas oa otros paraísos fiscales europeos y tú te quedas con algunas que otras migajas para que puedas meter allí algo alguna inversión eso es lo que te han dicho durante 100 años te han expropiado tus recursos tus riquezas y tú siempre diciendo que la empresa privada es mejor no 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 tú puedes como país hacer empresas tan fuertes y tan mejores y hay ejemplos en el mundo que esas empresas y esas grandes corporaciones lo que te tienes que poner es a eso voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vistas orientaciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima